Bien, y sigue la litis judicial entre David Ortiz y su expareja Fari Albanzar, quien aclaró la mañana de este lunes que todavía no tiene ningún acuerdo legal con el exastro de las Grandes Ligas. Rafael Lara está en directo con nosotros desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos presenta los detalles. Adelante, Rafael, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. El expelotero David Ortiz tiene caso pendiente a la justicia dominicana por supuesta violencia de género contra su expareja Fari Albanzar, por lo cual ambos tienen orden de alejamiento. Mientras los abogados de la dama entienden que el caso se ha estancado en los tribunales de la República. Que el señor David Ortiz ha pretendido hacer creer que ha arribado a un acuerdo con la señora Fari Albanzar Fernández. Debemos señalar que eso es falso de toda falsedad, que no se ha arribado a ningún acuerdo, e incluso el señor David Ortiz estaba o está en el país del día 19 de julio del año en curso y según nuestro criterio por las actividades y las acciones que ha realizado, haya pretendido que tres acciones que existen contra él sean archivadas por la Fiscalía del Distrito Nacional. Nosotros hemos visitado todas las fiscalías y hemos establecido, primero, que no hemos llegado a ningún acuerdo. Segundo, que doña Fari Albanzar pretende, quiere y exige llegar hasta las últimas consecuencias con cada una de las acciones que ha instaurado, principalmente contra la acción de violencia de género. La señora Albanzar admitió que David Ortiz reconoció legalmente a su hijo de 13 años frente a las leyes de Estados Unidos, pero el reclamo de ella continúa, aunque no es muy claro su pedimento. Lo que pasa es que se está malinterpretando la situación. El caso de los Estados Unidos es lo que da inicio a todas las otras faltas que él ha cometido en el país. Al resolverse ese caso, ese caso es independiente de los casos que nos hemos visto obligados a depositar en este país. Se ha querido vender de que como aquello se resolvió, que lo de aquí se resolvió. Cuando yo inicio el caso en los Estados Unidos es que empieza esta ola de agresividad, de amenaza y todo ese tipo de cosas que dan como resultado todos los procesos que yo he iniciado en este país. Por ejemplo, él me mandó un acto de desalojo, que no era correcto por un tipo de situaciones que no tengo que decir ahora. Ese caso está engavetado. Yo puse un caso, una demanda por violencia de género. He llevado pruebas tres veces. Yo tengo una carpeta de tres pulgadas de pruebas, de mensajes de ese señor. Almanzar dijo que la orden de desalojo enviada por el ex pelotero para que abandonara una villa de su propiedad no se ejecutó y ella continúa habitando la misma. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Gracias. Gracias.